Sabemos que Merlina ha sido todo un éxito en Netflix. También ha llamado la atención del público el baile que hace el personaje de Jenny Ortega en el episodio 4. Los movimientos extraños han causado revuelo debido a que son movimientos pocos comunes y por su baile se desataron muchos comentarios. Es por eso que descubrirás que secretos ocultan los movimientos de Merlina. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Jenny Ortega es tan rara como Merlina Adams, hasta ella misma lo confesó, y otra evidencia que lo comprueba es el baile que realiza la actriz en el episodio 4 de la serie de Netflix. Se trata de una escena que ha robado la atención de los fans, quienes incluso han preguntado cuál es la canción que baila el querido personaje de la familia Adams en la nueva. Producción de Tim Burton. Para un momento tan icónico como un baile de la gótica adolescente Merlina Adams, tenían que elegir la canción adecuada para inmortalizar el momento. Y tal parece que así lo consiguió Tim Burton, director de Merlina, pues esta escena se ha convertido en una de las favoritas del público. La canción que Merlina baila es Go Go Mag de The Camps, una banda superpunk que se lanzó en el año de 1981. En entrevista con Netflix, Jenna Ortega confesó que fue ella misma quien puso la extraña coreografía que se le ve hacer a su personaje. Al respecto, su compañera del elenco Emma Mears, quien interpreta a Enid Sinclair afirmó que es su escena favorita y Hunter Doan, quien es Tyler en la serie, describió a este momento como uno asombroso. Aunque se han hecho muchas comparaciones de la Merlina de Jenna Ortega con la de Christina Ricci, lo cierto es que la nueva serie de Netflix está repleta de referencias hacia las versiones pasadas del personaje. Basta con decir que Christina Ricci tiene un rol fundamental en la nueva serie de Tim Burton, y que incluso el icónico baile de la Merlina de Jenna Ortega tiene guiños hacia los Addams de los años pasados. Y es que solo los más atentos notaron que en una parte de su coreografía Merlina Addams hace un paso de baile exactamente igual al que Lisa Lorne hacía en su papel como Wednesday en la serie de televisión de los años 60, de los locos Addams. Pero no solo eso, sino que los internautas también descubrieron que dentro de la coreografía Jenna Ortega agregó un pequeño homenaje al Homero Addams quien lo interpretó John Ashton en los 60. La actriz confesó que sí tomó a Lisa Lorne como inspiración y también reveló a través de su cuenta personal de Twitter algunas otras de las referencias que tomó para realizar esta extraña coreografía que solo Merlina Addams podría hacer. ¿Qué te pareció el extraño baile de Merlina Addams en la serie de Netflix? Deja tu opinión en los comentarios. Por otro lado, además de que Jenna Ortega se encuentra entre las jóvenes latinas que están triunfando en Hollywood. Al interpretar a Merlina se dio cuenta de que son más parecidas de lo que se imaginaba. La versión de Merlina Addams de Christina Ricci es una de las más queridas por el público. Recordemos que Merlina ha sido interpretada por diferentes actrices, por lo que las expectativas en torno a la interpretación de Jenna Ortega eran muy altas antes del estreno de la serie de Netflix. Ahora, la crítica especializada ha dado su veredicto y asegura que su actuación es impecable. Por ejemplo, Dan Johan afirmó que la interpreta perfectamente. Parte del éxito de Jenna Ortega se debe probablemente a que, según sus propias palabras en una entrevista, es que ella es una chica extraña al igual que Merlina. La joven relató que cuando era más pequeña compartía extraños gustos con la chica Addams, como jugar con animales sin vida. La actriz también reveló por qué siente cierta fascinación por trabajar en proyectos impregnados de tintes oscuros. Claro, ello sin dejar de lado que en el pasado fue una chica Disney, fue una de las protagonistas del programa juvenil Stuck in the Middle y que tuvo un papel en la serie Jenna Virgin. Pero, por lo general, su carrera se ha caracterizado por la oscuridad, ya que formó parte del elenco de la serie criminal llamada, You, también fue aclamada por The Fallout y estuvo en una de las películas de terror de Scream y próximamente participará en otra de ellas. Su protagónico en la serie de Netflix, Merlina, es tan solo la cereza del pastel, pues en este proyecto demostró, una vez más, su gran talento para actuar en historias sombrías. Otra de las cosas que Jenna Ortega reveló es que hay algo que la mantiene vinculada con este tipo de proyectos oscuros, como una cadena invisible que la conecta a historias llenas de monstruos, criaturas y asesinos en serie. Además, confesó que son temas que siempre le han fascinado. ¿Y tú, piensas que Jenna Ortega es la perfecta Merlina Adams? ¿Ya sabías que es tan extraña como su personaje en la serie de Netflix? Una vez más, deja tu opinión en los comentarios, y si te gustó este video, suscríbete a este canal, para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos.